MISIONES Estamos con muchísimo placer en la provincia de Misiones, aquí en Posadas, agradeciendo primeramente, antes que nada, el cariño, la delicadeza que tienen para atendernos, realmente una provincia que, de lo que hemos recorriado en el país, se distinguen, además, por la calidez y por la calidad de su atención. La idea es, en el día de hoy, conversar la Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal del Catastro, en el que vamos a tratar diferentes temas, pero en el que podríamos distinguir entre ellos, más allá de lo puntual de la grimensura, que en el día de hoy vamos a hacer entrega de libros de evaluaciones, un compendio de evaluaciones, de todo tipo de evaluaciones, a nivel nacional, todo lo que hay redactado al respecto, diálogo de nivel internacional, y también vamos a entregar un libro que también ha sido editado con el auspicio del Consejo Federal del Catastro, sobre la historia de la grimensura. La grimensura milenaria, está puesta luego de un trabajo de siete años y medio, por parte del ingeniero Armando del Bianco, en un compendio que es realmente muy lindo, muy fácil de leer, y que tiene absolutamente todo lo que tiene que ver con la historia de la grimensura. Está redactado en una forma de leyenda, con algo de imaginación, no es un texto aburrido, histórico, digamos que por ahí al que no es la grimensura le cueste leer, sino que es para invitar a que lo lea cualquiera. Y luego vamos a desarrollar tareas que tienen que ver muy específicos con algunos regímenes nuevos de la actividad de la grimensura, entre ellos lo que es el régimen de PH especial, lo que tiene que ver con barrios privados, y algunos casos puntuales que vamos a ir desarrollando. ¿Qué se busca que salga, que se nutra de esta asamblea? Bueno, siempre la idea es, somos 24 jurisdicciones, las 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, somos 24 jurisdicciones, y hasta el dictado de la Ley Nacional de Catastro, la 26.209, teníamos muchas formas distintas de hacer la grimensura, por lo tanto hay 24 culturas distintas en el país de hacer la grimensura y de relacionarnos con los registros de la propiedad inmueble, que son organismos importantes junto con Catastro dentro de la seguridad jurídica. En esas 24 jurisdicciones, a través de la Ley Nacional de Catastro, el Consejo Federal del Catastro busca ir instalando un lenguaje común y métodos de registración de planos y de conexión con el registro general inmobiliario, el registro de la propiedad inmueble, que sean comunes y que vaya haciendo que la grimensura tienda a ser una grimensura similar en las 24 jurisdicciones. Por supuesto que eso va a llevar años, porque estamos hablando de cambios culturales, pero bueno, la Ley Nacional de Catastro nos pone ese marco para que vayamos a una cultura similar.